Te das cuenta que Pan tiene unos bracitos pequeñitos pequeñitos y luego tiene unos pinches manotas a cabo y como que... Un pinche Popeye Igual te parto tu madre Pero pues... A ver, desde una pelea, ¿quién gana? Pinche niño, pinche niño Fortnite, güey ¿Viste eso? No, no viste Dale play Hice el baile, el baile de mi, de Fortnite, este, mira, el que tengo Fortnite, ese, este, mira, mira, ahí va, dale, ese, ese, ese ¡Está increíble! ¡Ned, güey! Si lo hicimos, si lo hicimos los dos A ver, hágalo otra vez, pues Más para tu chat, güey, lo voy a hacer Va, va, va ¡Quítate! Te vas a aplastar a la vez ¡Ahí quédate! ¡Ven, no vas a partir de mi madre! ¿Qué te vas a... Se va a romper la nuca el pendejo ¡Hala! ¡Oh! ¿Qué le salió? ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! De que ya no se puede parar, güey ¡Vaya la pena! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Eh! ¡Ah! No, Pupi, Pupi, Pupi No era mi... Asusté a mi perro, asusté a mi perro ¿Pupi no es nombre de niña? Pupi es nombre de niño, ¿no, Dead? O sea, en realidad Pupi significa caquita Pero bueno No, no, es Pupi No, es Pupi Así es Pupi ¡Chiri! Oigan, y si hacemos competencia de paquetes El paquete más grande se gana mil pavos ¡Halo! No, yo no le traje ¡Veneme! ¡Quiero mis mil pavos! ¡Ay, no! ¡El chiste más laburioso! Te das cuenta que Pan tiene unos bracitos pequeñitos pequeñitos Y luego tiene unos pinches manotas acá, güey, como que... Un pinche Popeye Igual te parto tu madre ¡Quiero pues! A ver, desde una pelea, ¿quién gana? ¡Pinche niño! ¡Pinche niño Fortnite, güey! ¡Jajajaja! ¡Hey! ¡Jody, yo quiero que un neta, cuando, cuando, cuando está a Juan o alguien, que busquetearlo Quiero que nos puteemos a la verga ¡Chee! 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 Estaría muy verga De que no haces saludos, güey, se comienzan a agarrar vergasos literalmente A ver, si nosotros nos agarramos a golpes en un stream ¿es maneable, no? Si, creo que si De teoría, creo que si Pero si lo hacemos como en show de vux Y si lo hacemos en Youtube Como que ya sea ah si como esos que boxearon pero es que ellos boxearon a mi me gustan las peleas calles ay no mames amigos puedo usar su imagen para monetizar mi directo si si puedo no no me molesta a ti pan te molesta no seguro no yo ahora que lo pienso si me estoy molestando osea ya no lo hago no ya me desmoleste es que no se estoy molesto ya no estoy molesto ya no yo creo que estas pendejo que es otra cosa a la virga virga what the fuck ojala y te cague un rayo en buen plan si dices en buen plan no es en mal plan verdad no inténtalo y le al guapan en buen plan en buen plan ojala te mueras hijo de puta pero en buen plan en buen plan no es tóxico ahi esta miren a la verga triple cam un 6.0 amigos que opinan de eso yo quiero estar donde va a estar la vida de tu arma no solamente si cada vez que disparo le haces tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Uh, ponmele la cabeza! ¡Cállate! Baile, 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 baile Espera, esto no va a funcionar Tiene mucho la cabeza Mi cabeza de maremoto ¿Qué haces allá? Ah, está asustado por los truenos Ven, imbécil Ven No le hables así Dile cosas bonitas ¿Qué le dirías tú, Juan? ¿Estás asustadito? ¿Estás asustadito? Creo que le soplaría el ombligo ¡Miren, una llama, una llama! ¿Dónde? ¿Dónde yo estoy? Aquí en este árbol, miren, en este árbol chiquito Ah, es cierto, es cierto, es cierto Eh, hay alguien en el techo de esta casa Eh, ahorita que acabas de comenzar la universidad, Juan, te tengo un lifehack para poder hacer trampa ¿Tú cómo sabes lifehacks de la universidad si...? Acá viene un maldito gobir ¡Está contigo! No me ayuda Nomás tiene una revolver, picotealo, picotealo Solo tiene una revolver, picotealo Vale, vale, agárralo, agárralo, agárralo Me dio, me dio, me dio Agárralo, agárralo, agárralo ¿Por qué me dio? ¡Picotealo, picotealo! ¡A huevo! ¡Imbécil, imbécil! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Va a comer pito! Comió pito ¡Ey, porque hay un carrito aquí! Vean esto, vean esto Venga, 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 venga Ah, carrito de cuáles ¡Miren! ¡Hay quien se abajo! 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 ¡Quién se abajo! ¡Vean! Buena esa, crack ¡Wow! ¡Hubo genial! Men, ven, dale, dale Mira, pero así, mira, mira Hacemos esto Es que necesito hacer ese reto ¡Ah! ¡Hay un aro ahí! Vamos a hacer la trampa Vamos a hacer la trampa ¡Ey! Pero yo quiero hacerlo porque necesito el reto Necesito el reto ¡Ey! Yo pongo música épica Pongo música épica Perdón, perdón ¡Se va! ¡Se va! ¡No! Vas tú, Juan Vas tú, primero Tú primero Solo ¿Pero qué hay que hacer? Te pasa por el aro Por el aro ¡Por el aro! 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 ¡Es que ya los hizo, estúpido! ¡Eso fue increíble! ¡No, no! ¡Me maté, me maté, me maté! ¡Antes de que me maté! Muertos todos a la verga Pan, ¿me puedes revivir, por favor? No, pero déjame loot Para curar a mi imbécil Mira, ¿por qué no te mueras así solo? ¡Un corral! ¡Ahí viene más gente! ¡Ahí viene más gente! A proteger a la reina Tú eres la reina, Juan A ver, tú eres la reina La reina está a 40 de vida Ok, ok, no importa No importa, no importa ... ¡Ahhh! ¡¡Ahhh! ¡Ahh! el ombligo hacia arriba te duele el pito ahora si te metes el dedo en el pito y lo estiras para arriba te duele el ombligo o lo estiras para atras seria, no para arriba en realidad es mas para arriba que para atras no para atras, te lo jalas por el lano ojalá maduraras en serio ok chico fornite este es el nuevo insulto o que? prefiero el lengua mierda lengua mierda ok lengua mierda chico me ayuda me estas jodiendo épico 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 007 compadre disparate ya de la casa echate para atras dame balas de shotgun dame las putas vendas gracias ahi viene alguien ahi hijo de tu puta madre la concha de tu madre de mi me juegan me he disparado en toda la partida viene 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 baje uno baje uno venga 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 que me matan que me matan que me matan que me matan hop przypados yo venga quienes me matan no kaquis mata 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 dale dale yo lo teo me lo estoy haciendo dame balas de escupeta noo el escudo venga 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 necesito ayuda necesito ayuda Estamos peleando, Dead Cuando arreglamos nuestros problemas Vamos a ir Hijo de tu puta madre Me cago en tu madre, Juan Puto chamaco, pendejo Wey, le hice todo el puto daño a ese cabrón, wey Chambea Ah, puta madre Oye Puta madre, puta madre, puta madre Nooooo Dead, van por allá Están subiendo Clutch your kick, clutch your kick Chau 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 ¡Suscríbete!